Estamos en el área de comedor en pediatría acá en el hospital Escalante Pradilla una iniciativa muy bonita tuvieron en este departamento como ustedes pueden apreciar adquirieron este vehículo infantil para darle a los niños sobre todo aquellos que son trasladados a cirugías una forma más acogedora y más tranquila para disfrutar ese viaje al quirófano Con la ayuda del pequeño Iker Corrales de 3 añitos de edad les mostramos este carrito que se adquirió en el servicio de pediatría del hospital Escalante Pradilla Iker es vecino de Santa Elena de Pérez Celedón y aunque no iba a cirugía se mostró muy contento por utilizarlo Ya hay una distracción muy bonita porque ellos se aburren de estar ahí Ya han entendido que esto va a permitir a muchos niños llevarlos hasta la sala de operaciones y todo como mamá bueno en su caso Iker no tiene que operarse pero ¿qué le parece a usted esta forma en que trasladen a los niños a operaciones? Bonita porque ya depende de la edad del chiquito va asustado y si los llevan así ellos se distraen, van contentitos El carrito se compró en diciembre del año pasado con el objetivo de hacer el traslado a los quirófanos de una manera más entretenida Bueno en realidad si el carrito fue una iniciativa que tuvimos en el personal de enfermería y médico de adquirir un carro de este estilo para llevar a los pacientitos a sala de operaciones para tal vez distraerlos del estrés de la separación de los padres, de la preparación para la sala entonces ellos se llevan desde el salón a sala de operaciones en el carrito ellos van divertidísimos ¿verdad? van en compañía del personal de enfermería, de los padres se lleva hasta la puerta de sala y de ahí se pasa directamente a la camilla y ya se entra a sala de operaciones ¿verdad? La idea sobre todo era eso, tal vez disminuir como el ambiente de estrés del niño que vaya más relajado, menos estresado ¿verdad? y en un ambiente como más familiar La intención es trasladar a los pequeños a cirugía que usualmente se programan los lunes pero en otros días se utilizan para traslados a otros exámenes por ejemplo Hay cirugías programadas de pediatría los lunes, entonces todos los lunes los niños se van, se utiliza pero si eventualmente hay algún niño que va para ortopedia, para autofígno, para osteomología a cualquier otro día puede ser utilizado o algún niño que va para la sala de emergencias también en cualquier momento se puede utilizar ¿Qué edad fue? Más o menos hasta como los 4 años según el peso del niño ¿verdad? porque el carrito es pequeño pero de uno en adelante ya ellos ya reconocen el carrito y ya les gusta, les llama la atención Cuando lo ven se vuelven como locos Ah sí, por supuesto, aquí tenemos que tenerlo así como guardadito, solo como para los niños que van a sala Si nos gustaría mucho poder tener otro, tal vez para llevarlos como a procedimientos, a rayos X, a hacer algún otro procedimiento médico que también sería de mucha utilidad ¿verdad? disminuir ese estrés que representa para los niños Este carrito fue adquirido con fondos propios del área de pediatría que hacen actividades para recaudar fondos Sí, el servicio de pediatría siempre hemos tenido la costumbre de hacer actividades tipo rifas, ventas, bingos y eso como para tener un fondo para solventar algunas necesidades del servicio que no son directamente como de la institución ¿verdad? por ejemplo, mejorar las sillitas donde los padres esperan, a veces se rompen algunos forros comprar algún mobiliario aquí para el comedor de los niños algunas actividades como para el día del niño, para navidad, para decoración y eso y teníamos ese fondo ahí, entonces se nos ocurrió pues comprar el carrito Y es que sin lugar a dudas acá en el área de pediatría del hospital Escalante Pradilla ansían tener más vehículos como el que le mostramos en la información anterior con el objetivo de que muchísimos más niños disfruten y se sientan más cómodos a la hora de ser trasladados a una cirugía, así que el proyecto está en pie ellos van a continuar con ese objetivo y esperan muy pronto que se haga también una realidad acá en el hospital Escalante Pradilla